Despedida por Mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darme Decía mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida Si el tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como yo fui en esta vida Mi madre pidió Mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma Que luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!